¿Qué pasa? Que la mayoría de los cubanos no tiene tarjeta MLC y por eso tenemos que comprar los productos a sobreprecio En la tienda de Kinti 42 y vamos a ver qué ella compra porque ella siempre anda buscando algo y termina comprando nada de lo que vino a buscar así que vamos a ver qué hay Y esto aquí es la tienda de Carlos III Aquí hay productos de aseo Tenemos por aquí gel de baño Tenemos detergente líquido y bueno, varios productos que todos son por MLC así que si usted tiene MLC y quiere comprar algo de esto ya sabe Y esto otro que es detergente Esta caja de detergente así que ahí hay detergente para rato Buen día, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos al canal de Soy Claudia Hoy los voy a llevar a comprar en tiendas en MLC Vamos que este tema está ahora mismo súper súper picante Lo puede llevar hasta la tienda de Kinti 42 y a la tienda de Carlos III Así que no se muevan de su asiento Si usted quiere ver cómo está en su asiento Quédate hasta el final del video y fuera intro y que empiece desde cero desde que me levanto Así que nada Los veo al final Buenos días Son apenas como las 7 de la mañana Algo así Y no supero este sueño Pero bueno Me voy a bañar Voy a espabilarme como dice aquí Y empezar Los veo ahorita Y pues bueno Ahora estoy un poquito más presentable Me acabo de bañar Soy otra persona Ya desperté Así que vamos a empezar el día ya Perdónenme amigos Pero estoy recién levantada Así que nada Empezamos lo que me deja El desayuno Y vamos a vestirnos de a poquito Porque Yo me demoro bastante Yo sé que las mujeres nos demoramos mucho Pero bueno Yo me demoro Que si esta ropa Que si esto Que si no Que si Ya Preparamos desayuno Y empezamos a arreglarnos Con la pancita llena Bueno Les estaba grabando un video Para Instagram Y vean Se me quemaron las croquetas No sirve para freír croquetas Ay Dios mío Voy a comer Croquetas tostadas En el desayuno Y pancito Que bonito este pan Así que vamos a seguir Preparando el desayuno Y ahora Si soy mala Friando croquetas Soy malísima Haciendo refresquito Intantáneo De eso Ay Dios mío Ay por tu madre Ay Yo creo que este refresco No se le echa azúcar Creo que no Ay Dios A ver como va a quedar Bueno por lo menos el color Parece que si Me quedo Pero el sabor Ahora mismo Lo compruebo con ustedes Bueno Así que desayuno Un pan con croquetas Y un jugo Y Como yo meto ahora Las croquetas Dentro de ese pan Ay Claudia Se te ocurren cada cosa Y nada El juguito Ya lo probé Y No está fuerte Pero Se podía remover Un poquitico más Para que supiera La piña Nada A desayunar Que ya casi nos vamos Bueno Y aquí Llegamos A comprar algo Yo no voy a comprar nada Es de Amario Pero bueno Aquí estamos En la tienda de Kinti 42 Y Vamos a ver Que ella compra Porque ella siempre anda buscando algo Y termina comprando Nada de lo que vino a buscar Así que vamos a ver Que hay Los he traído aquí A dar vueltas Esto parece Una película De dos amigas americanas Dando vueltas Con toda la tienda Ya luego Les voy a enseñar Todo lo que compramos Dami Me ha hecho darle vueltas A todos De arriba A abajo Entra Sale No sé Que compra Pero hemos comprado Hemos comprado Que eso es lo importante Que ella venía a comprar Sus cosas Y bueno Pues ya Yo la vine a acompañar Así que Sigan viendo el video Sigan viendo el video Por suerte Por suerte Ya salimos de la tienda Estamos aquí en el carro Así que me pude quitar Nuestro Esta niña Esta niña me está dando vueltas No pero ya Tranquila Esto fue como una salida Así Desde hace rato Que no nos veíamos Y estamos compartiendo Muchísimo Y les voy a compartir Ahora Todo lo que Compramos Bueno Enseñen Pozuelitos Pozuelos Sartencitos Una cazuela Con su tapa Con la tapa Sábanas Muy importantes Ventidos Para Mayabón Si fuimos a la tienda De Giorgio Ahí les dejé Miren Esto Es lo que más O sea Me causó impresión Que esto Te lo ponen así Con una maquinita O sea La verdad que La gente Que no está acostumbrada A ir a una tienda De marca Como yo Siempre va a ir En esta parte Esto lo compramos En la Giorgio Y Y que más A ver Para la cocina Papel de cocina Jabones Para los rocos blancos Y Ah Este fue un regalo Que me hizo Porque no hay De nada Este fue un regalo Que me hizo la niña Gracias Este champú Ahí con caratina Para que este pelo Tenga fuerza De algo Gracias Dami Y Y Esto otro Que es Detergente Esta caja De detergente Así que Ahí hay detergente Para rato Ya saben Aquí en Quinta y cuarenta y dos Hay detergente Sin cola Si usted pregunte Para hacer la cola Para agua y jabón Y Ahí está Se los dejo Y esto aquí Es la tienda De Carlos III Aquí hay Productos De acero Tenemos por aquí Gel de baño Tenemos Etergente líquido Y bueno Varios productos Que todos Son Por MLC Así que Si usted tiene MLC Y quiere comprar Algo de esto Ya sabe Bueno Aquí tienen La tienda De Carlos III Esto antes No era así Esto estaba Allá abajo Lleno De personas Comiendo Pero Ahora por tema Pandemia No se puede Pero Ya ustedes van viendo Como está ahora Carlos III Que no es Ya El movimiento De personas De antes Pero bueno Básicamente Las tiendas Y todo Se mantiene Así que Echen un vistazo Junto conmigo Ya estoy En la casa Ya terminé El día agitado De hoy Luego me siento Con más calma Y les explico Todo lo que hicimos Pero Ahora llegué Y ya me están Consintiendo A un nivel Ay Yo no les puedo explicar Les voy a enseñar El almuerzo Tan rico Que hizo mi gordo Yo andaba Para la calle Pisteando Con la amiga Y el gordo Aquí en la casa Cocinando Vaya Eso se merece Eso se merece Un buen corazón Un rojo Gigante Para mi gordo Y les voy a enseñar El almuerzo Ahí está El mejor novio Del mundo Gordito Saludo a mis seguidores Hola ¿Cómo está la cosa? Saludo ahí A la gente De la gente De la gente De Claudia Ahí Y ahora A ver Mi chef Usted Muestra el plato Eso fue un picadillito Ahí A ver Ponlo para aquí Porque está caliente No quiero A ver ¿Qué es esto mi amor? Eso es papita hervida Con picadillito Y el picadillo Lo que hice fue Bueno Como se cocina el picadillo Toda la vida Pero el sazón Tiene pimiento Tiene Ají chay Tiene sal Tiene cebolla Tiene ajo Tiene comino Tiene pimienta negra Tiene oregano en polvo Sazón completo Eso tiene que estar Que es una locura La verdad No, no Está divino Y esto por acá Gordito Calabacita hervida Y El refresquito De por la mañana Que el gordo Si los prepara mejor que ellos Sin más que decir Con mucha hambre Para dar Vamos a mostrar ya Que de verdad Verdaderamente yo venía Con tremenda hambre Luego de tanto amor Tanto cariño Me toca la parte De fregar Pero bueno Se acepta Se acepta Así que Voy a fregar Y A descansar un ratito Porque estoy Súper Súper Cansada Me levanté temprano Bueno Más temprano que lo habitual Pero Vamos a ir Ahora que tengo Ahora que tengo un poquito Más de tranquilidad Y más calma Y más tiempo Para explicarles Todas las cosas Bueno Fuimos a varias tiendas Como ustedes ya pudieron ver Fuimos a Quinta y 42 Si no me equivoco Fuimos a Carlos Tercero Fuimos hasta Hasta la feria De 23 Del parque del Quijote Y bueno Ya Llegué como a las 12 Del día Ya ustedes vieron Una comidita Que me estaba haciendo Mi gordo Que me hizo Fran en máquina Y pues nada Fregué Y ahora me siento Que hablo con ustedes Ya les mostré Todo lo que Maris compró Después de eso Ella siguió Comprando más cosas Pero ya no teníamos Tiempo Y todo fue así Muy rápido Pero les prometo Que en un próximo video Si ya se los voy a poner Más detallado Cosa por cosa De todo Lo que haya hecho O lo que haya comprado O a donde haya ido Hoy fue un día Súper productivo Déjenme enseñarles En un momento Lo que ella me regaló Yo súper súper contenta Miren esto Vuelvo a tener Pelo que Que suavecito Por Dios Ella me hizo Un regalo Y yo como que No, no, no No te lo puedo aceptar Ese es demasiado Para mí No, no, no O sea Para mí es demasiado Porque yo soy una persona Que nunca ha tenido Ese tipo de productos Y digo Bueno pues Bueno ya Así más muela Me regaló Un shampoo Y fue En una tienda MLC Que caballero Fui en una tienda MLC Y hay De todos los productos Habidos Y por haber De todas las marcas Habidas Y por haber Había Pantene Había Dock Había Yo no les puedo explicar La cantidad de cosas Que yo vi Y todos son productos Por MLC ¿Qué pasa? Que la mayoría De los cubanos No tiene tarjeta MLC Y por eso Tenemos que comprar Los productos A sobreprecio Como El shampoo O bueno Todo Es que ya todo Está a sobreprecio No sé que tengas Una tarjeta MLC Y vayas a la tienda Haga tu colita Y lo compres Eso es otra Ella se compró Muchísimos más productos Bueno Ustedes vieron ahí Y el regalito Tan hermoso Miren esto Que lindo Es una libreta Común y corriente Como cualquier otra Nada Especial Bueno Si tiene algo especial Que fue un regalo Ella me dijo Bueno Te las regalo Para que apuntes Ahí tus cosas De YouTube Tus redes sociales Y yo como que Ay Gracias Pero Amé la libreta Pero lo que más amé Fue esto Este Shampoo Dios mío Es una divinidad Se los voy a enseñar Y tiene un olor A ver A ver si lo pueden ver allí Está lleno Hasta el tope Dice Organic Fusion Fusión orgánica Lavado progresivo Libre de sal O sea Es un shampoo Que es Sin sal Y es de queratina Dice por aquí Fabricado En los laboratorios Karen S.A. Santo Domingo República Dominicana Ya saben Este producto Viene de República Dominicana Y costó 5 590 MLC Bueno Aproximadamente 6 dólares En MLC Que normalmente Yo me lavo la cabeza Con un shampoo Natural De Sustel Camacho De toda la vida Cubano Pero nunca había tenido La posibilidad De usar Este producto Encantada Agradecida Enamorada Todo lo que se pueda decir Súper lindo Gracias mi amor Muchísimas gracias Por hacerme este regalo Poniéndome seria Que a eso fue a lo que vinimos Quiero decirle Que muchísimas gracias Por acompañarme En este video Gracias por Dar ese viajecito Conmigo Que bueno Usted lo dio un poco corto Y el mío fue Súper súper cansado Desde las 9 de la mañana A las 12 del día Dando vueltas y vueltas Y compras Y esto Pero me encantó Pasar el día con ella Ojalá ustedes pudieran verla Si no la han visto Si no la han visto A Dami Por aquí en cámaras Pueden ir a un video Yo se los voy a estar dejando Por aquí O por aquí Bueno Usted pinche por ahí La tarjetita Se los voy a estar dejando Porque ahora Ella no puede salir En cámaras Por un tema De religión Pero Nada Gracias Gracias por llegar hasta aquí Si quieres ser parte De mi membresía Pues te voy a estar Dejando el enlace Directo a la membresía En la descripción Un beso inmenso Nos vamos En un próximo video Por las calles Por aquí Por donde sea Comiendo De seguro Un beso inmenso Bye bye Yo tengo que botar Estas flores ya Están marchitas Me voy Con mi nuevo look En la cabellera Ay Claudia No tiene nada que hacer Claudia Concéntrate Concéntrate Tú tienes que madurar Niña Que madura Que maduren La fruta Que maduren la fruta